Muchas gracias por venir a todos en este momento, para mí un momento difícil, pero bueno, creo que el otro día me despedí a través de una carta y momentos emotivos, muchos años, muchos recuerdos, pero tenía necesidad de tener que volver. Creo que esta ha sido mi casa y siempre la será. Había muchos compañeros, cuerpo técnico, de todo. Creo que los pichitas, fisios, son muchos años, muchos recuerdos y quiera que no, pues eso no se puede olvidar de la noche a la mañana. Quiera que no, momentos malos se han vivido, pero creo que los momentos buenos han sido espectaculares. Creo que vivir la Champions, esas cosas, yo creo que no se puede olvidar nunca. Y agradecer a la afición, creo que ha sido parte de mi trayectoria, de mi triunfo aquí en Málaga, pues ese apoyo incondicional que creo que es fundamental para un jugador. Y gracias, nada más que me quedan palabras de agradecer. Voy a otro proyecto que la verdad que para mí es muy ilusionante y lo afronto con muchas ganas, pero no dejaré de agradecer siempre todo el trato hacia mí y todo el apoyo. Bueno, yo creo que llevo 15 años en el club, hay ciclos que comienzan y que acaban y yo creo que era el momento. A mí nada más que me quedan palabras de agradecimiento, como he dicho, pero se me plantea una oportunidad de ir a un club grande, actual campeón, ponerme a las órdenes del Cholo, que para mí es algo motivante y sobre todo a un club como es el Atlético de Madrid, referencia ahora mismo en España y poder jugar a la Champions. Creo que lo he dado todo aquí en Málaga hasta el último minuto y yo creo que eso para mí ha sido clave. Me voy muy tranquilo con el rendimiento que he dado aquí y aprovechar una oportunidad que se me plantea ahora mismo. Bueno, yo creo que cuando uno sale de su casa después vuelve. O sea, yo creo que yo no me cierro ninguna puerta. Para mí esto ha sido mi casa. Llegué con 14, 15 años y imagínate, tengo 29. Han pasado muchos directivos, muchos jugadores, pero yo me he mantenido aquí firme, me he hecho como persona, como futbolista. Lo ha sido todo para mí. Yo esto no me lo puedo ver como un club cualquiera. Yo lo veo como mi familia, mi casa y uno cuando sale fuera de su casa lo primero que quiero hacer es volver. Yo aquí tengo amigos, tengo mucha gente que diría que voy a echar de menos, pero ahora mismo cojo otro camino, pero seguro que en el futuro me cruzo seguro. Eso te lo aseguro.